Consuelo Correa, su hermana Gabriel y su amiga Marcela Calderón juntaron dinero durante el año para las vacaciones soñadas. Estaban de acuerdo en dejar Curicó para recorrer el litoral central a bordo del auto de Consuelo. El mismo que había terminado de pagar en diciembre y que lo adquirió para viajar desde su casa hasta la escuela rural de Curicó, donde imparte clases como profesora. A las 5 de la tarde del martes llegaron hasta el Paseo Bellamar. Cerca de las 5 dejaron su vehículo estacionado para ir a comer algo. Dos horas después, el auto había sido robado. Dejamos todas nuestras cosas adentro, plata en efectivo porque habíamos pasado al cajero y salimos solamente con la plata al almuerzo. Cuando volvimos aproximadamente 10 para las 7 de la tarde el auto ya no estaba ahí. Y me llamó mucho la atención que los parquímetros tenían súper claro que nosotros, quién éramos nosotros, que andábamos en ese auto. Y lo único que nos dijeron era que un tipo joven con una tipa joven se habían llevado al auto aproximadamente hace 40 minutos. Quedaron en la calle con lo puesto. Con apenas 18 mil pesos pagaron una pensión para pasar la noche a las 3. Ahora ya no saben qué hacer. El municipio les regaló pasajes a Santiago pero no les alcanza para llegar a Curicó. Responsabilizan a la empresa portuaria como administradora de Bellamar y ya estudian acciones legales. Ahora la consuelo no tienen que ir a trabajar porque ella es una profesora rural entonces compró el auto porque no pasa locomoción al lugar donde ella tiene que ir. Y nos quedamos así. Nadie se preocupó de nosotros de si nos chuta en realidad de la administración del puerto. Decir en qué las podemos ayudar, cómo las hacemos volver, tienen dónde quedarse, tienen que comer, tienen plata. Nada, nada, nada. Nosotros lo único que vamos a aludir nosotros acá en responsabilidad al puerto es donde nosotros dejamos estacionarse auto. No puede ser que vengan personas de afuera de otras regiones y se queden así, que roben sus cosas y nadie haga nada, que nadie dé ni siquiera una explicación. Ya iniciaron conversaciones con el abogado Carlos Canales y esperan en las próximas horas interponer una demanda en contra de la empresa portuaria por la responsabilidad que le cabe como administradora del paseo. Unas vacaciones para olvidar y que lamentablemente truncaron los sueños de estas curicanas que seguro no volverán a pensar en San Antonio como destino de placer y descanso. Un cartel que nos ganamos gracias a la delincuencia.